Parejas RCN Novelas presenta Silvia y Manuel. ¡Silvia! Usted me gusta, y me gusta mucho. Comienza el segundo round. Yo me estoy sintiendo muy enamorada de usted. Y cuando la campana los iba a salvar. Usted no se le está olvidando algo. Los dos a la lona. ¡Venga que esto me puso una chimba! ¡Háganle! Embarrada. Manuel, suélteme que esto es trampa. No, eso también es parte del deporte, doctora. Síguenos para conocer más parejas RCN Novelas. Amamos las historias RCN Novelas.